En Filipenses 4, y leemos el 1 y el 4. Y vamos a predicar hoy sobre el tema El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es algo que yo le pido, le suplico hermano. Vamos a concentrarnos, a poner atención a este mensaje de parte de Dios. Vamos a reflexionar de una manera positiva y obediente a lo que Dios tiene que decir que es tan importante para nuestras vidas como hijos, hijas de Dios en este día. El gozo del Señor, nuestra fortaleza. Aleluya. Filipenses 4, 1 y luego el 4. Dice así la santa palabra del Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Luego el 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Padre santo y bueno, gracias Señor. Señor, yo me humillo delante de tu poderosa, santo, de tu divina presencia en este momento. Me preparo para predicar tu palabra. Yo te suplico que tú pongas palabras en mi boca, mi Dios, en mis labios. Palabras que edifiquen, palabras en el espíritu. Que alcancen a lo profundo de cada corazón aquí. En esta mañana, Señor, bendícenos. Hablan nuestras vidas palabras de rectitud, de poder, de edificación, de estímulo. Que levante nuestra alma, Señor, como siempre lo has hecho. Saca al hombre, saca la carne, saca al humano. Y establece tu espíritu, que sea el que hable, de acuerdo a cada necesidad. Aquí que tu pueblo escuche. Que podamos aplicar y reaccionar de una manera positiva. Tu palabra santa que viene del cielo. Intencional edificarnos como tu pueblo. En el nombre de Jesús. Que lo pedimos amén. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Muy bien, pueden sentarse, hermanos. Que también, pues, hay una persona aquí que es de nosotros. Yo no la anuncié. Esa hermana María Jiménez. Porque ella es de nosotros, ¿verdad? Amén, gloria al Señor. Hermana María Jiménez. La mamá de Flor, de Daisy. Ella también, pues. Ella es una veterana en el Señor. Muchos años, gloria a Jesús. Aleluya. Muy bien, hermanos. Vamos a predicar sobre el tema. El gozo del Señor es... Nuestra fortaleza. Yo he explicado en muchas ocasiones la diferencia entre el gozo y la alegría. Pero no vamos a estar hablando ni explicando lo que es la alegría. Estamos hablando del gozo del Señor. Que es algo totalmente diferente a lo que es la alegría. Y el gozo del Señor, mis hermanos, dicho por grandes exégetas bíblicos, por pastores y también en la Biblia, por profetas, por reyes, hablando, expresando su relación con Dios. De que el gozo del gozo. De que el gozo del gozo del Señor para ellos, en medio de los momentos más trágicos de sus vidas, no se separaba de ellos. Ese era el gozo que los mantenía firmes. Los mantenía verticales. En medio de tanta prueba, de tanto problema, de tanta oposición satánica, de tantos obstáculos que el enemigo lanzaba en dirección de estas personas, también lo sigue haciendo con nosotros, seguimos sintiendo el gozo del Señor. Mis hermanos, algo muy importante y es que para muchas personas, para aquellos miembros de la sociedad que desconocen lo que es servir a Dios, el gozo del Señor o la expresión del gozo de Dios de un creyente puede resultar en algo vergonzoso, en una afrenta delante de ese público que desconoce lo que es ser un hijo o una hija de Dios. Ahí es donde lo señalan, mira, él no está actuando, ella no está actuando como yo lo o la conocí, están actuando ya diferente, algo anda mal con la hermana o con el hermano. Mira, ahora sale danzando, hablando lenguas y siempre están, aleluya, alabando a Dios, algo anda mal con el hermano o con la hermana. Hermano, esa es la manera de reaccionar de una persona que desconoce a Dios, mucho menos lo que significa el gozo del Señor. Puede ser una afrenta, puede ser una vergüenza para muchas personas, ¿se acuerdan? Cuando el rey David, cuando conducía el arca del Señor, danzaba para el Señor, era porque el gozo del Señor, que él sentía, él manifestaba aquella experiencia gloriosa, espiritual que él estaba sintiendo en él en aquel momento. Y lo hacía bailando, danzando, pero él danzaba en el espíritu, la danza de la vida, una expresión cultural. ¡Aleluya! Así era que ellos se expresaban ante el gozo, danzaban, alababan y glorificaban el nombre del Señor. Y su esposa lo estaba mirando por una ventana, Mical. Ella no era cristiana, ella lo criticó y dijo, mira el rey, ha llegado al punto más bajo en su historia de la realeza. ¡Ah! Miren cómo se quitó la capa, la cotona de la realeza. Mira ahora cómo baila. ¡Ah! ¿Por qué? Para ella eso parecía algo vergonzoso, parecía locura, parecía un ridículo. ¿Cuántos de nosotros nos están tildando por allá como que somos locos? ¿Por qué no entienden lo que es el gozo del Señor? ¿Por qué no lo sienten? ¿Por qué no tienen una experiencia con Dios? ¿Por qué el gozo verdadero, el gozo del que hablamos hoy, el gozo que expresaba David, los patriarcas, y el que expresa el creyente en la actualidad? Es un gozo que comienza con fe en Dios. ¡Qué lindo! ¡Aleluya! Ese es el comienzo del gozo. Dice la Biblia que cuando aceptamos al Señor porque creemos en Él, aceptamos a Cristo como nuestro único medio de salvación, dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo de Dios viene a ser morada en todos los hijos de Dios. ¡Esto es lo que dice la Biblia! ¡Esto es lo que dice Santiago 4.5! ¡Amén! ¡Esto es lo que dice Santiago 4.5! El gozo del Señor lo comienza a sentir y lo tiene que manifestar aquel que ha depositado, ha creído en Dios y en su único medio de salvación, su Hijo. El gozo del Señor lo tenemos que expresar porque lo sentimos en nuestras vidas sin importar las adversidades, los problemas que podamos estar atravesando. Dice que mucha gente no entiende cómo es posible que este hombre acaba de perder a su hijo, se levanta, se baña, se viste y se va a la casa de Dios. Lo estudiamos la semana pasada. Y se puso aquí a llorar, se puso a adorar a Dios. Un hombre que acabó de perder a su hijo. ¿Ven? Eso explicaba yo que es algo que puede resultar para muchos inexplicable, vergonzoso. No entienden cómo es posible. Ese hombre debe estar llorando, gritando. ¿Y cómo es posible que esté aquí en la casa de Dios adorando a Dios? Porque hermanos, el gozo que produce el Espíritu Santo, que dije yo que ha hecho morada en todo creyente, no lo puede divorciar de usted, separar de usted. Un evento trágico que pueda, Dios quiera que nunca, que pueda experimentar aquí en la tierra. Ese gozo sigue. Por eso, los patriarcas, hermanos, los momentos más amargos de su vida, de más oposición, clamaban a Dios, porque sentían el gozo de Dios. Por eso David decía, no apartes tu gozo de mí. No quiero perder tu gozo. Él sabía y conocía, y había experimentado el valor y el significado del gozo del Señor. Por eso clamaba a Dios, y no lo quería perder. Puede la persona estar recibiendo 50.000 pruebas y no pierde el gozo del Señor. Los primeros creyentes, los miembros de la iglesia primitiva, muchos de los apóstoles, muchos otros hermanos que murieron dando su vida por la causa del Evangelio, fueron a las hachas, fueron a las fieras, fueron a las hogueras, alabando a Dios. ¿Cómo era posible que en medio de aquella terrible situación donde estaban a punto de perder sus vidas, estas personas mostraban regocijo? Porque ese regocijo no dependía de lo exterior, de lo que el mundo le pudiera ofrecer. Ellos ya para morir, murieron a la banda, y verificaban. Ese es el gozo que debemos de sentir nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, tenemos que hacer, tener la completa seguridad que lo siente, y si no lo siente, hacer todo lo posible por buscar ese gozo, porque ese gozo es real, y lo produce, como yo digo, el Espíritu de Dios en nosotros. Gloria al Señor, que hay dos o tres días o semanas en los cuales usted se siente frío, frialdad espiritual, nada no siente, se sacudió esa bendición tan linda que en muchas ocasiones ha sentido en otros lugares, en la iglesia o a donde usted se encuentre. Aleluya, vamos a examinarnos, vamos a hacernos, a pasarnos un MRI por nuestras vidas espirituales, Señor, ¿por qué yo no siento tu gozo? ¿Por qué yo no me regocijo de la manera que yo me regocijaba en aquellos tiempos? Señor, revelame, déjame saber por qué razón tu gozo ya yo no lo siento en mí. Posiblemente es que usted se ha descuidado espiritualmente, se ha descuidado en los asuntos o en su servicio a Dios y en ocasiones existe la posibilidad de que usted se haya tornado un poquito negligente a las cosas de Dios, negligente a la alabanza, a la adoración y al servicio a Dios. Pues regresemos de nuevo a practicar y hacer aquello que provocaba en usted que en mí bendición a pesar de los ataques más intensos de Satanás adorábamos y glorificábamos a Dios y así es que nos quiere el Señor. Ese gozo no se apague en usted. Esa es tu fortaleza. Eso fue lo que leímos aquí. Regociados en el Señor cuando venga la bendición. Así es que dice. Regociados en el Señor cuando venga la abundancia. Regociados en el Señor cuando estés gozando de perfecta salud. Así es que dice. Regociados en el Señor ¿cuándo? ¡Siempre! Puede estar guiando un Tomás o Pantela a 250.000 dólares. Regocijase en el Señor. Puede estar empujando un Skuller de dos ruedas por ahí. Regocijados en el Señor. Puede sentirse fuerte mirando el reporte del doctor que todo salió negativo. No puede estar en un lecho de muerte. Regocijados en el Señor. Siempre siempre regocijados. Esa es tu fortaleza. Ese es el fuel que te mantiene de pie. el gozo del Señor es tu fortaleza. Y no hay diablo derrotado. No hay agente del diablo como en muchas ocasiones quieren hacer mucho de arrebatarte ese gozo que sientes en ti porque es el gozo del Señor. Aleluya, gloria a Dios. En las buenas o en las malas tú te mantienes alabando y glorificando a Dios mostrándole a Él que todavía a pesar de que hay escasez o hay problema Él sigue siendo el Señor de tu vida y su Espíritu sigue morando en ti porque te ha elegido a ti después de haberte salvado para que tú fueses templo del Espíritu Santo de Dios es el que te causa ese gozo gloria al Señor. Oh, gloria a Dios Aleluya Santo el gozo del Señor hermano lo sentían los salmistas lo sentían los salmistas en el Salmo 51 6 12 yo no hablé de ustedes cómo se expresaba el salmista Oh, gloria a Dios devuélvame ese gozo que tanto necesito Salmo perdón en Neemías 8 días también dice el gozo del Señor es tu fortaleza Neemías 8 días miren desde antes de Cristo desde los tiempos de la de la ley los hombres de Dios las mujeres de Dios hermano hacían ese gran énfasis mostraban que ellos también dependían del gozo de Dios para mantenerse firmes sirviendo a Dios a pesar de toda oposición así yo les pido a ustedes así nos quiere el Señor hermano sirviendo ese gozo gloria a Jesús también lo encontramos en Romanos 14 17 porque el reino del Dios no es comida ni bebida sino justicia paz y gozo en el Espíritu Santo oh gloria a Dios por eso era que David danzaba hermano por eso es que a veces vemos al hermano a la hermana danzando Dios libre no los critiquemos yo sé que aquí esto no pasa pero podemos estar blasfemando en contra del Espíritu Santo cuando ese hermano o esa hermana está en bendición verdaderamente siendo bendecida bendecido por Dios puede estar danzando simplemente glorificando a Dios en voz alta hablando lenguas recuerdo la manifestación del Espíritu en ese momento yo decir que esos son chalería o esos son demonios estoy blasfemando en contra del Espíritu Santo que es blasfemar atribuirle a Satanás lo que proviene de Dios oh gloria al Señor así que hermanos es algo que debemos de recordar de mantener siempre en nuestras vidas no importa la situación que yo esté pasando lo que esté pasando en mi vida no importa la adversidad o los problemas de mi trabajo no importa mi salud no importa en la situación que yo me encuentre nada afecta mi vida espiritual nada afecta mi relación con Dios yo sigo sintiendo ese gozo gloria al Señor que ha visto personas al borde de la muerte en un lecho de muerte que ellos alaban que ellos glorifican a Dios hermano es porque el gozo del Señor a pesar de que ya están para partir no se ha separado de ellos y es lo que Dios quiere que sienta todo creyente que profesa ser hijo hija de Dios que siempre caminemos mostrando y sintiendo ese gozo en nuestra vida porque como dije anteriormente y como dice la Biblia es nuestra fortaleza esa es la fortaleza de nosotros nosotros no andamos por ahí con M16 o con AK47 esa no es nuestra fortaleza esa no es nuestra defensa nuestra fortaleza es el gozo de Dios estamos en secreto estamos en el trabajo estamos en la casa estamos en el automóvil no importa podemos encontrarnos en el lugar más remoto de su vida y ahí está el Espíritu de Dios en usted provocándole ese gozo en usted nada nada ni nadie los separa entonces porque es que vemos tanto fracaso a veces en el pueblo de Dios hermanos nos ha dicho aquí muchas veces hablaba hoy un poquito se tocó sobre la salvación del alma hermanos gloria a Dios es un tema muy delicado muy importante de que si la salvación se puede o no se puede perder claro hay diferentes puntos de vista se respetan todos pero si algo le digo hermanos si Dios te salva Él no quiere soltarte Él no te va a quitar esa salvación tú puedes alejarte de los caminos de Dios te puedes convertir en un hereje pero fue porque tú lo elegiste por tu propia cuenta ese Dios no te va a obligar a salvarte así que dice la Biblia en Apocalipsis 3.20 ¿verdad? es aquí yo estoy a la puerta y toco yo te quiero salvar yo quiero que tú sientas a mi espíritu como te redarguye como te inquieta a que vengas a mí yo estoy a la puerta y toco si alguno no no los obligo a nadie si alguno llere mi voz y abriere yo entraré y cenaré con él y él conmigo esto es un acto voluntario yo de Jesús así que la salvación genuina la verdadera la que usted adora la que usted cuida cultiva no la va a perder nunca pero si usted se convierte en un frangresoso en un hereje entonces pues usted fue que si yo le doy un diamante a Katy Katy ¿Katy lo puede perder? dígame ¿ah? seguro que sí si ella se descuida si lo pone en un sitio que no debe poner se le cae en algún sitio ¿qué hizo? lo perdió yo se lo quité no entendemos hermano así es Dios de la salvación no para que la pierdas para que la cultives la cuide pero si tú la vas a tirar en el agua en el jardín como hizo ella un día con un diamante no fue que lo tiró que se puso que a sacar hierbas con una sortija de diamante y después de rato la vida la sortija la dejé en el teatro la dejé en la tienda el restaurante y llamando a todos sitios entonces después fue empezó a buscar en las hierbas que había arrancado y encontró la sortija pero hermano se le perdió entonces hermano nosotros al igual que el diamante al igual que el carro que nos se regala orgullosamente cuidamos de él lo preservamos lo cultivamos porque no lo queremos perder el que nos lo dio no nos lo va a quitar si es que es algo como digo delicado yo soy aquello que no es que yo sea bautista o hermano pero que eso no es así como dicen muchos ay se salvó mañana se reconcilió hoy se salvó mañana Dios y el evangelio no es un nuevo hermano pero señor si es la salvación se requiere una decisión verdadera genuina determinación fe se agarra de ella y quien se la va a quitar que diablo le va a quitar la salvación a usted gloria a Dios santo así que hermanos y con esa salvación viene ese gozo con esa salvación viene esa paz gloria a Dios en medio de que de la tormenta en medio de las pruebas en medio de las críticas en medio de aquellos que nos tienden a señalar como locos nosotros sentimos paz y nos regocijamos y decía el apóstol Pablo a mí me dicen locos yo estoy loco yo quisiera que ustedes también estuvieran locos como yo miren y sintieran el gozo que yo siento un hombre hablando desde un calabozo amarrado con grillos pasando hambre y se ha azotado todo es baratado él decía que sentía gozo miren hermanos y ese gozo era el que le daba esa fortaleza para cuando lo soltaban de él por las puertas de la cárcel él volvía a predicar el evangelio seguía evangelizando porque esa era su fuerza lo que lo mantenía él como yo decía firme vertical no permitía que la oposición o el diablo lo derribar y usted hermano y yo no permitimos que satanás nos derrote que quiten nosotros el deseo de seguir siguiendo sirviendo a dios sin importar lo que nos esté pasando no podemos usar a dios como un objeto que usamos para el beneficio de nuestras vidas y lo usamos simplemente o solamente cuando lo necesitamos así hacen muchos dios no es un spare tire cuando usted usa una goma o respuesta cuando cuando la necesita que pasó por un clavo se le explotó la goma y si no jamás pasan años recuerde usted de esa goma de que la tiene ahí en el baú dios no es así muchas personas que se olvidan totalmente de dios no claman a dios muchos ni vienen a la iglesia hasta que no se presenta un problema en sus vidas y de momento se tornan religiosos donde voy voy para la iglesia no digo yo que es una mala actitud pero la mala actitud consiste en la que cuando dios le contesta su petición vuelve lo pone en el baú y se olvida de él y no lo saca hasta que vuelve la otra goma vacía ay señor ahí voy para la iglesia entonces llegamos al extremo que lo convertimos en una repetición viciosa en nuestras vidas en las cuales demostramos a dios que lo necesitamos o lo adoramos o le servimos de acuerdo a nuestras conveniencias algo que no agrada a dios que gozo puede haber en eso yo sirvo a dios por conveniencias no gloria al señor yo sirvo a dios porque el me salvó porque tuve una experiencia gloriosa con el todavía sigo sintiendo ese gozo después de 30 25 40 años sirviendo a dios al contrario ese fuego que produce ese gozo en mi aumenta lo siento cada día más intenso mayor y antes que lindo hermano tal vez al principio por falta de experiencia satanalo salandeaba un poco y mostraba que era fluctuante a veces en el servicio a dios pero se mantuvo fiel a dios ese fuego fue creciendo y ese gozo fue aumentando que ahora no hay quien lo separe de usted que lo quite de usted y así es que los quiera nosotros victoriosos gozosos en todo el tiempo y el decía amados míos ustedes son mi gozo corona mía oh porque el gozo que sentía en el se identificaba así perdón se intensificaba más cuando él sabía de alguien que se había convertido al señor y para él eso causaba gozo en su vida por eso dice ustedes son gozo corona mía todavía sé vienen noticias a mí de que sí siguen sirviendo a dios en medio de tanta muerte tanta amenaza y pruebas ustedes son mi gozo me regocivo al saber que siguen firmes sirviendo a dios así es que debemos de hacer nosotros aleluya como decía yo como hablábamos de aquellos 21 cristianos que alinearon en la playa en libia 21 jóvenes cristianos y ellos tranquilos adobando a dios mirando hacia el río adorando a dios mientras degollaban los decapitar ahí es donde se muestra el verdadero gozo hermano ahí no fue pataleando ni gritando ni culpando el evangelio ni a dios por lo que le estaba sucediendo así hizo policalpo 85 años sirviendo al señor como yo lo voy a negar ahora vive mi glorioso salvador mientras le pegaba un fuego aleluya así hizo juan jose guillermo sabonarota en la plaza frente de la iglesia católica le pegaron fuego y el murió adorando y recién que su rostro la plantecía en medio de las llamas mientras el adoraba a su señor que lindo ¿se acuerdan Esteban? que lo apedrearon ya estaba moribundo ¿qué dijo él? miren lo que es el gozo en forma de fortaleza la vida del crío él dice que él dio los cielos abiertos y vio a Dios y vio a Cristo a la diestra del Dios ¿a mí qué lindo hermano? ¿ese era el gozo del señor? sin el gozo del señor entonces nos llevan pataleando a morir ¿no? nos volvemos locos nos agarramos de las norsas de los doctores pero cuando está el gozo del señor que es tu fortaleza tú estás en paz yo he dicho aquí de personas que mueren alabando a Dios mi mamá era alguna vez un cáncer que le comió el cerebro y ella al final alabando ella mostró hasta el último suspiro momento de su vida que el gozo del señor era su fortaleza especialmente en aquel momento de enfermedad yo quiera que todos nosotros reaccionemos de esa manera ante las pruebas las situaciones y si no lo hay mucha más razón tenemos motivo para vivir regocijados hay un compañero de trabajo que nos maltrata el gozo del señor me hace a mí tratarlo bien tratarlo con cariño me maltratan tú injustamente en contra de mí sé donde sea yo sigo sintiendo el gozo del señor y sigo alabando yo te alabo mi señor yo te glorifico gracias gracias hay dificultades en tu vida alaba a Dios hay personas que aprenden a adorar a Dios hermano no solamente por lo bueno que le hace en su vida sí lo que han recibido de Dios esto es algo absurdo cuando sale de un creyente un hijo de Dios que debemos de haber aprendido que a Dios lo alabamos y lo verificamos buenas y malas en enfermedades en escasez en abundancia a Dios a Dios lo alabamos hallelujah el señor nos bendiga hermano y el señor nos ayude a nosotros a entender estas verdades digo yo espero que toda la iglesia la entienda si entendemos estas verdades explicándolas diariamente a nuestras vidas porque son bíblicas con intención de Dios con intención del señor y que seamos mejores hijos de Dios mejores creyentes nos vamos a conducir en medio de todo problema siempre tener el alabanza en nuestros labios para Dios es lo que Dios hace con nosotros hermano santo aleluya ese es el gozo del señor espero Dios yo perdón espera Dios que todos nosotros sintamos en este libro gloria al señor no es el otro gozo que ofrece el mundo yo conozco personas hermano me da pena de ello de verdad yo le he dicho a Katy yo hablo con Katy sobre estos asuntos porque los notos son tan obvios que hay personas que se pasan de club en club de fiesta en fiesta de banquete en banquete de un sábado de cuenta de evento deportivo a otro evento deportivo están vacíos de Dios no sienten el gozo de Dios en su vida por esa razón tienen que tratar de encontrar ese gozo en un partido deportivo en un eneiclope en una noche pero ese gozo que ellos sienten es algo temporal que el otro día sea